Y particularmente lo que nosotros como fundación queremos poner en debate es que aquí parecen estar en tensión, en cuestionamiento los límites del sistema político de la transición. O sea, el movimiento estudiantil que pide cosas como fortalecer la educación pública, gratuidad de la educación, son cosas que dentro de la educación, como ha sido comprendida en la transición después de la dictadura, parecen no ser posibles. Es un debate que está latente, es un debate que moviliza gente, es un debate que preocupa a la gente con más poder en este país, pero que no se está debatiendo abiertamente. Pero curiosamente este debate de la segregación en educación hace un par de años no existía. Se hablaba de los resultados en las pruebas estenderizadas, se hablaba de la inserción laboral, de la cobertura, pero no de la segregación. Y cuando hablamos de segregación, existen diversas formas de segregación en educación superior. Una primera segregación está en el acceso. Y esta segregación en el acceso es la que de alguna manera se busca combatir mediante el aumento de la cobertura en nuestro país. Y en los últimos años, gracias a este modelo basado en el mercado como motor de generación de cobertura, hemos visto que efectivamente sectores que previamente no estaban ingresando a la educación superior comenzaron a hacerlo. La segregación vertical se refiere cuando vemos que los distintos espacios se van segmentando de tal manera que, por ejemplo, cada vez se necesitan mayores títulos que se van disminuyendo en el nivel de cobertura. Cada vez se necesita un posgrado y los contenidos se van reduciendo en los elementos anteriores. Y la fuga hacia adelante es similar. Los contenidos que en algún momento se enseñan en una etapa previa se destinan a la etapa posterior. Pero quizás el fenómeno más interesante de segregación es el de segregación horizontal. Y es que, si bien varios ingresan a la educación superior, estos ingresos se hacen en instituciones diversas. En instituciones que de alguna manera aseguran que el acceso en realidad no es tal. Por un lado de la vereda, se sigue planteando que el gran problema hoy en día de la educación consiste finalmente en un problema de igualar la cancha en términos de oportunidades. Es decir, en ese sentido no habría ninguna diferencia entre la inversión en capital humano y la inversión en cualquier otro tipo de capital. No habría ninguna diferencia entre iniciativas de microcréditos para los pequeños y medianos empresarios con un crédito para ingresar a estudiar en la educación superior. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia fundamental porque el proceso de relaciones que se da en la educación, este capital cultural que está en disputa, efectivamente es la vía de acceso finalmente a los espacios de toma de decisión en el nivel político y en el nivel dirigencial de nuestra sociedad. No existen soluciones mágicas, pero sí existen algunas experiencias similares. Y lo que no ha demostrado experiencias similares es que los regímenes son democráticos no por la buena voluntad de los representantes, sino porque estas joyas a presión, que son tener una diferencia radical y abismante entre representante y representado, terminan por estallar. Y por lo tanto, la pregunta es si este estallido se puede hacer dentro de la institucionalidad o fuera de esta. Quizás ya no podemos plantearnos en la misma lógica sociales, sindicales, gremiales de hace 50 años, y por ejemplo, empezar a concebir que espacios de disputa como el discurso hegemónico de los medios son tan importantes como la agrupación de distintos referentes gremiales, sindicales, políticos. Uno tiene que contatar que en Chile existe una indudable hegemonía privatizadora y de mercadización de la sociedad. Creo que también es bueno contatar que hemos vivido, a partir de 1990, una restauración de algunos elementos de un sistema democrático, pero que si uno tuviera que hablar de democracia, esa es una democracia sin ideas. Está siempre a la defensiva y no tiene capacidad para llevar adelante un proyecto de sociedad democrática, no solo de Estado democrático, sino de sociedad democrática. Y, por ejemplo, se opta más bien por la disminución del Estado, progresiva y agresiva, y no por la modernización del Estado. Y se compra, por así decir, la tesis de que lo público, lo estatal, lo colectivo, es ciertamente ineficiente, injusto y, finalmente, inconducente para el desarrollo. Sin convergencia democrática no son posibles cambios estructurales. Desde el punto de vista político y social, tampoco hay, creo yo, condiciones para hacer estos cambios. Y, a su vez, creo que por las capacidades de quienes, digamos, han logrado instalar esta hegemonía, sin que haya esa convergencia, no hay, simplemente, fuerza, eficacia, para, digamos, hacer viable una reforma estructural del sistema educativo. Y, desde ese punto de vista, entonces, las universidades, creo yo, deben ser concebidas como espacios de liberación pública, reconstrucción cívica y democrática. No hay tanto acuerdo. Cuando se discutió el presupuesto, el año pasado, no hubo acuerdo, ciertamente, para, por ejemplo, apoyar a las universidades públicas y se vota siempre, entonces, por el subsidio a la demanda, digamos, y por políticas que, finalmente, tienden a profundizar la mercadización. La mercadización, que no es lo mismo que privatización, ¿no? Puede haber, a mi juicio, ¿no? Ciertamente, y creo que en una sociedad democrática debe haber posibilidades, ¿no es cierto?, para que agentes privados provean de educación. Pero lo que hay en Chile es otra cosa. Es simplemente una privatización sin reglas, ¿no? Una desregulación que lleva, por ejemplo, a que uno lea, en el día de ayer, en un diario de Valparaíso, 39 colegios que no pagan cotizaciones previsionales a sus profesores. Lo cierto es que, entonces, es mucho más grave esto de la mercadización que de una privatización. Por lo demás, Chile nunca tuvo un monopolio estatal en educación. Siempre hubo, digamos, un sistema mixto. Me parece a mí, por último, que una condición de viabilidad, ciertamente, para una reforma educativa, entendiendo que esta es una reforma que supone, ¿no?, avanzar en crear condiciones de equidad, es una reforma tributaria. Una reforma tributaria, desde luego, en serio, ¿no? Yo tengo la opinión de que la que se está proponiendo no es una reforma en serio, porque, tanto por el monto de recaudación como por los efectos distintos que produce en los sectores sociales, desde luego, no es una reforma que se encamina, digamos, a mejorar nuestros niveles de equidad económica en el país. Se ha naturalizado el que el modelo de política social que existe en Chile, desde los ochenta hasta la actualidad, sea el de un Estado subsidiario en educación. O sea, no solamente en educación, sino en todo el ámbito de las políticas sociales. Está absolutamente naturalizado. Y lo que nosotros, como movimiento estudiantil, y parte de un movimiento social más amplio, queremos ser muy claros en esto. Nuestras demandas, hoy día, el gran problema que tienen, y por qué chocan contra un muro, y por qué, de repente, tenemos esa sensación de frustración tan grande, es porque no son procesables en el marco de este modelo. Las demandas del movimiento estudiantil, hoy día, exigen la redefinición de los fundamentos del actual modelo. Hoy día estamos apuntando a cambiar el carácter del Estado. Estamos apuntando a cambiar el carácter del Estado, no solamente en educación, sino del Estado mismo. Hace un tiempo atrás estábamos peleando por el ser diferenciado, estábamos peleando por los créditos. Vamos avanzando. Es importante que no seamos derrotistas como estudiantes y que veamos la evolución que vamos teniendo como movimiento social. Bueno, lo que decía, estamos apuntando a cambiar el rol del Estado de uno subsidiario, garantizado en la Constitución como tal, a uno proveedor y garante, para constituir así un sistema educativo que tenga una hegemonía pública, que produzca igualdad, que produzca ciudadanía y que produzca desarrollo. Chile siempre ha tenido un sistema de provisión mixta, históricamente. La diferencia es que antes el tronco del sistema educacional chileno era de una hegemonía pública. Eso cambió después de los ochentas. Nosotros como estudiantes también no somos, acá muchas veces se nos ha tildado intransigente, como ridículamente utópico, yo creo que ser utópico no está malo en sí mismo, estamos muy conscientes de que esto no se logra de la noche a la mañana, y lo hemos dicho públicamente. Sabemos que la imposición del actual modelo fue resultado de un proceso muy duro, se impuso sangre y fuego, no se le preguntó a nadie, por supuesto. El movimiento hoy día es insuficiente, y lo tenemos muy claro, si solamente representa a los estudiantes de las universidades tradicionales, por eso hemos logrado abrir la confech a las federaciones de todas las universidades del país. Tenemos una deuda con los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Hemos ido avanzando hacia una mayor unidad y articulación con los estudiantes secundarios. Hoy día nuevamente estamos trabajando con la CONES y la ACE en una primera línea, y es un trabajo lento, difícil, pero que está empezando a dar sus frutos. Pero lo que uno sí ve que hay hoy son crisis en las cinco o seis modernizaciones de refundación neoliberal que hubo en los años 80. En cada uno de esos ejes uno nota los factores de crisis. Por cierto, la política respecto al rol del Estado en la administración de los recursos naturales, por cierto, lo que es el código laboral y lo que significó ese tipo de estructuras, por cierto, lo que es el sistema de seguridad social y su eliminación como modelo de seguridad social. No tenemos seguridad social en Chile, tenemos una privatización y que cada uno se salve solo. Por cierto, en este modelo de salud pública que está muy entredicho, y en educación donde se impuso la lógica que está en la Constitución, donde este bien no es un bien público, es un bien de mercado y es tremendamente privatizado. Si queremos cambiar el actual modelo educativo es importante saber qué principios queremos cambiar. Yo entiendo que la reforma constitucional o lo que ahí contiene es de la esencia, si eso no cambia no vamos a avanzar ni un ápice, si no se entiende que es un derecho público, o perdón, un bien público. Yo tengo la impresión que el movimiento social y el movimiento estudiantil estuvo más cerca de lo que ellos mismos y lo que ustedes mismos evalúan de haber producido quiebre en el modelo educacional. Y yo siento que ustedes aflojaron. Disculpen mi forma de decirlo. Pero yo creo que aflojaron un minuto que no tendrían que haber aflojado. Y yo tengo la impresión, ¿por qué de esto? Porque creo que el sistema político es mucho más permeable de lo que ustedes se imaginan, el sistema político. No digo la totalidad. A ciertas presiones y a ciertas convicciones. No porque hay una gran mayoría, pero sí lo suficiente para cambiar la correlación de fuerza. A mí me llama la atención que el movimiento estudiantil haya dejado de lado el debate de la reforma constitucional que está en medio del Parlamento dando votos. Respecto al cómo, yo creo que es muy importante que el movimiento estudiantil y el movimiento social construya alianzas, que no signifique que uno se contamina o que uno se confunde. Pero yo tengo la impresión, por lo que yo veo, de que hay más espacio para empujar de lo que ustedes creen. Y creo que ustedes deberían empujar más, no solamente en la calle, me parece muy legítimo y necesario eso, porque muestra respaldo ciudadano. Pero yo siento que hay un espacio para hacer alianza, no creo que se malentienda el concepto de alianza, pero para establecer acumulaciones de fuerza en ciertos temas que son importantes. Y yo creo que sería muy bueno que en los debates que están en el Congreso, no que van a estar, que están, usted asuma que han influido mucho más de lo que piensan. Tienen la capacidad de incidir en personas mucho más de lo que piensan. Por lo menos en algunos de los ejes. No todos, pero en varios más de lo que están sobre la mesa. Muchas gracias. Sin embargo, ya lo que es bastante poco intuitivo, que siempre se ha cuestionado mucho, que es precisamente el rol del estudiante de una universidad privada. Siempre de por sí, el rol del estudiante de una universidad privada es como que el solo hecho de pertenecer a una institución que sea de régimen patrimonial privado ya te hace como el defensor de la empresariado chilena. Entonces, ¿qué ocurre? El estudiante de una universidad privada en general, y como nosotros lo hemos entendido, no es el estudiante que defiende la empresariado, él es la consecuencia del mismo sistema. Efectivamente, y también dando otra explicación, tampoco es que, por ejemplo, yo o una estudiante de una universidad privada venga a defender los intereses de las universidades tradicionales. Acá lo que se viene a hacer y lo que se subentiende, entendiendo que la problemática sistémica es de modelo, y entendiendo que es una problemática estructural, del sistema educativo chileno, es la defensa de la educación pública para todos y para todas las chilenos, acá. ¿Por qué lo sitúo? Porque yo no creo mucho en el término universidades tradicionales, creo, en universidades públicas. Y en virtud de eso, también siento que el término tradicional reproduce mucho el sistema imperante actual. Aparte de hacernos, y aparte de reiterativa, aparte de hacernos parte de este movimiento que pide una reforma, y donde efectivamente se alza el estudiante de una universidad privada pidiendo la recuperación de la educación pública, entendiendo que esto es una lucha también a largo aliento, que es para Chile en general, lo llama a ser parte y a conformarse como un actor político relevante en la discusión. Lo llama a dejar de sacar esos estigmas de estudiantes clase B, de estudiantes clase A, y partir diciéndole, bueno, somos todos estudiantes, tengo mi familia quizás tan en duda como tú, o quizás no. Vivo las mismas contradicciones del sistema, tengo una institución que lucra. En virtud de eso, el estudiante de una universidad privada sí se ha cuestionado. Sí creemos que debemos ser parte de un programa nacional de educación superior, que antes de hablar de financiamiento, por ejemplo, del sector privado se tiene que hablar de una regulación. Una regulación a tal nivel que parta cambiando la lógica privatizadora y mercantilista de nuestras instituciones, haciendo cambios estructurales desde nuestras instituciones, y eso conlleva sacar al empresariado de la educación. ¿Y por qué es tan importante ese hecho de sacar al empresariado de la educación? O sea, ustedes ven lo que está haciendo Apolo hoy en día con UNIAC, ustedes ven el conglomerado que significa Laureate International University, lo que se intentó hacer el año pasado con la Universidad Central respecto a la venta de Norte Sur. O sea, estudiante de una universidad privada, una de las cosas más importantes que tiene en este momento es efectivamente ser el primero en enfrentarse y en pedir la salida de la empresariado de la educación. Es el primero en decir, yo también quiero recuperar un derecho social. Yo también quiero tener derechos sociales colectivos. No quiero seguir entendiendo la educación como me la vendieron a usted a través de publicidad, como una mercancía que se tranza. Acá lo que queremos entender nosotros es que nuestras familias también necesitan un derecho a educarse y después de acceder a esa educación un derecho a la formación integral para el día de mañana sacar profesionales con vocación transformadora de país. Y eso es independientemente si se pertenece a estudiantes de universidades públicas, a estudiantes de universidades tradicionales o a estudiantes de universidades privadas. Y este programa y esta regulación ¿a qué llama? A que precisamente el Estado se haga cargo de regular a tal punto las universidades privadas sacando el lucro de la educación, cambiando las lógicas mercantiles, regulación de los aranceles, ingresos de los diferentes quintiles. A eso nos referimos, por ejemplo, que dejen de existir universidades de elite como la Universidad de Alfa y Baños, como la Universidad del Desarrollo, como la Universidad de los Andes, que precisamente se alejan completamente de lo que podemos entender como una universidad en su esencia. Y tampoco existe la inclusión social. Y las actitudes que puedan tener o que podamos tener los rectores también están a veces determinadas, obviamente por necesidades. Los rectores tienen una obligación principal que es lograr que sus universidades funcionen, que las actividades para las cuales están constituidas y organizadas, efectivamente puedan desarrollarse. Y entonces, claro, ustedes comprenderán que tomas o paros por seis meses o más tiempo, obviamente que ponen en jaque la viabilidad de las instituciones. Y ahí se produce una disyunción que para nosotros obviamente tiene la respuesta de decir, bueno, es incompatible, es absolutamente no conciliable la movilización estudiantil, la protesta, la denuncia, con finalmente también el cuidado de las instituciones, la defensa de estas instituciones, porque aquí también se pueden producir unas convergencias muy extrañas. También hay un bloque de intereses en el país que quisieran que estas instituciones públicas, ojalá, no es cierto, mueran en el desprestigio, mueran en el desorden, en el caos. Yo quiero recoger el guante del senador Letelier. Me parece importante hoy día, usted dice que hay espacio para empujar, hay espacio para avanzar en la dirección correcta, nosotros sabemos que tiene que ser gradual, pero hay espacio no solo para seguir regulando el actual sistema, sino para avanzar en una lógica de derechos universales, derechos sociales universales, hay espacio para avanzar en que el mercado de la educación vaya retrocediendo, en fortalecer la educación pública, comenzar a avanzar en esa dirección con quienes están ahí. Y eso yo concuerdo con ustedes, o sea, acá no se trata de alianzas, sino de comenzar a empujar en esa dirección. Y si hoy día existe ese espacio, bueno, vamos adelante, pero existe realmente, porque acá declaraciones de buenas intenciones han habido muchas. Y a lo que voy, senador, con todo respeto, permítanos la desconfianza. Nosotros somos jóvenes, pero no ingenuos. Y lo que pasó en el 2006, con esta escena del Salón Mombara, de la Presidenta con la Ministra de ese entonces, y la Concertación y la Alianza levantando los brazos de espaldas a los estudiantes secundarios en esa época, a nosotros nos recuerda, o sea, lo tenemos muy presente. Yo no me voy a hacer cargo de la Concertación, discúlpenme. ¿Por qué? Porque es la actitud ingenua e irreflexiva del discurso. Yo recuerdo el 97, con Contreras, que lo estábamos tratando de meter preso. Y me van a disculpar. No fue fácil. Algunos se olvidan, unos tienen poca memoria. Y no es para justificar nada. Es solamente decir, los contextos históricos condicionan lo que se puede hacer. Lo único que quiero decir es que es muy fácil hacer una lectura lineal descontextualizada. En la Concertación, nunca hubo acuerdo en tres temas. Desde el principio, en todos los programas. No hubo acuerdo en educación, no hubo acuerdo en modificación del modelo económico, no hubo acuerdo en los temas medioambientales. En esos tres temas, nunca hubo acuerdo programático. Y quienes hayan hecho el seguimiento a la historia, lo constatan. Ese es un dato. En educación, nunca en la Concertación hemos tenido acuerdo. Jamás. Yo creo que ese proceso que comenzó con 17 partidos, que hoy tiene cuatro, ese proyecto que surgió, se acabó. Se terminó. Independiente de que se mantenga la coordinación de los partidos. Hoy, cuando hay un cierre de un ciclo histórico y el inicio de otro, hay que refundar un nuevo proyecto para los próximos 30 años de este país. Y yo creo que los ejes de ese debate son cambios de modelo. Yo tengo la convicción que es así. No, por supuesto que no. Al movimiento estudiantil no le corresponde apoyar una... O sea, mi postura respecto a ese tema es que al movimiento estudiantil no le corresponde apoyar a una u otra fuerza política ante determinada elección. Lo que sí le corresponde al movimiento estudiantil, creo, yo y esto, se tiene que sancionar en los espacios que corresponda, es tener una posición frente a determinadas coyunturas. Por ejemplo, una posición frente a una elección, una posición frente a un escenario. Pero no salir el movimiento estudiantil. Una de las gracias que tiene es su heterogeneidad. El movimiento estudiantil convergen diferentes posturas políticas. el movimiento estudiantil se nutre de la amplitud que tiene. Si el movimiento estudiantil se abandera con un partido político en particular, con un movimiento político en particular, pierde muchísimo. Pierde muchísimo. Que figuras o dirigentes del movimiento estudiantil pasen a postular a diferentes a diferentes espacios de representación. Que Camilo Ballestero vaya de candidato a de alcalde de Estación Central, me parece bien. Me parece bien. Me parece bien que se disputen esos espacios. Que las privadas dentro del CRUCH. Y te preguntan también, como estudiante de una institución privada, dice Nicolás Lazo, me genera curiosidad tu llamado a regular nuestras instituciones y sacar el negociado. ¿Cómo podemos hacer esto desde adentro de un sistema que funciona bajo la lógica de otro sistema mucho mayor como el de mercado? Con cómo entendemos la democracia. Cómo cambiamos los criterios internos de toma de decisiones en nuestras instituciones. En particular, no solo hemos avanzado a eso, no solo hemos avanzado a tener que empujar a sacar a la empresaria de nuestra universidad, a tener que empujar a sacar los criterios mercantilistas, sino que también a constituir una verdadera comunidad universitaria y esa comunidad universitaria para nosotros se constituye entre todos. Hace poco tuvimos una movilización que fue en pos de la testamentalidad, es en una universidad privada y se ganó. Y hoy en día la toma de decisiones se está tomando en tres plazos con claustros plenos dentro de una universidad que está avanzando en pos de generar un proyecto educativo que tenga una pertenencia a la comunidad en su conjunto, que efectivamente apunte a generar este proyecto con vocación social, este proyecto con construcción de comunidad y de cultura hacia el país. Entonces, el estudiante de la universidad privada no solo debe quedarse en la crítica, no solo debe quedarse en el diagnóstico y en la queja, sino que tiene que tomar las herramientas, por ejemplo, cuando, y que no se malentienda, así como término, así como, en un término como ultrón, así como cuando uno llama a sublevarse, es que eso es a lo que se refiere, a que si tenemos reglamento interno que nos prohíban la democratización, bueno, vamos en contra de esos reglamentos internos, si no va a bajar Ginz Petra a la universidad, quemar la universidad, eso no va a pasar, estamos súper claros, eso no va a ocurrir, eso depende de cómo nosotros efectivamente lo hacemos y eso está llamado, primero apartamos quebrantando esa lógica interna, llamemos a cómo le cambiamos la lógica a nuestros trabajadores, pidiendo que se elimine la subcontratación y que efectivamente puedan constituir sindicatos, sindicatos reales dentro de la universidad que potencie en la comunidad universitaria. Respecto al Consejo de Rectores, es un tema bastante álgido en el sector privado y en particular en mi universidad. Yo no sé y aquí quizás voy a sacar un poco de roncha de mucha gente que lo defienda, no sé si mantener el Consejo de Rectores sea como lo que queremos o abrir el Consejo de Rectores porque para mí en respecto a rigor respecto a la reforma de 1981 es reproducir lo mismo solo que pachándolo y haciendo un poco más transversal. Creo que un cuestionamiento mayor sería que dejáramos de hablar y no existiese el Consejo de Rectores. Así, y si llanamente. Yo creo, como les dije, creo en universidades públicas, ojalá una hegemonía pública en este país, que demos vuelta actualmente la tortilla, como se podría decir, y en universidades privadas, reguladas en base a un programa nacional. Sí, yo creo que efectivamente la discusión no es sobre la existencia o permanencia del Consejo de Rectores, pero sin regulaciones, sin una nueva institucionalidad, sin que se termine la libertad de comercio en educación superior, sin un sistema de admisión vinculante, público, transparente, que incluya a todas las instituciones de educación superior, sin que haya la obligación de giro único en quienes ofrecen educación superior, sin que haya un sistema de acreditación en que efectivamente las potestades públicas se hagan efectivas y sean eficaces, ciertamente, por razones también de estrategia y de principio, la existencia del Consejo de Rectores representa así y todo una garantía de instituciones que cumplen un rol y está claro, ¿no?, cuando uno mira los indicadores en distintas áreas, en distintas áreas, en inclusión, en investigación, en publicaciones científicas, en desarrollo, en formas de convivencia al interior de las universidades. Es obvio que el Consejo de Rectores es una institución que nació con la democracia chilena y que hasta hoy desgraciadamente para quién es, ¿no?, porque aquí también quiero advertir en lo siguiente, ¿no?, ha habido mucha campaña en contra del Consejo de Rectores, no precisamente de parte de los estudiantes, sino de otros interesados en que esta, por así decir, barrera de entrada para el negocio de la educación superior finalmente desaparezca. ¡Gracias!